Hace unos días decidí dar una vuelta en la bici, se ve que me embalentoné y llegué hasta Júpiter. Desde que era niño el tema del espacio siempre me ha fascinado y en este caso lo que quería representar era cómo sería estar navegando o volando sobre la superficie de Júpiter. Y bueno, para hacerlo, claro, al principio pensaba, ok, quiero representar la inmensidad de ese planeta, ¿cómo lo puedo hacer? Porque sería, pienso que sería muy fácil hacer una imagen y vale, que pareciese algo como, no sé, como si sacaras una foto a un paisaje aquí en la Tierra que se puede ver enorme, algo enorme, pero es como muy familiar. No, yo creo que quizás debido ya a la cantidad de gente de imágenes que navega por internet, que hay por internet, quiero decir, ya no nos resulta tan increíble un paisaje como si lo viéramos por primera vez. No sé si me explico. Es algo que, bien, nos puede gustar mucho, pero esa sensación que quería yo representar en lo que acabó siendo esta imagen no era eso, no era hacer un paisaje y hasta era darle algo más. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me basé en las imágenes de las nubes de los volcanes en erupción, las nubes estas que le llaman piroclásticas, que son enormes, son mogollón de amenazadoras, y le quise dar una vuelta más. Entonces, usando eso, añadí, creé una primera capa con esas nubes y a la vez dos más, una en la parte inferior y otra en la parte superior, para dar la sensación de que estábamos navegando entre las nubes de este planeta. Y como hay múltiples capas de ellas, me interesaba este punto. Entonces, decidí hacer como si hubiera dos, entre comillas, erupciones volcánicas. Una, la que vemos aquí en primer plano, y otra que apenas se ve en la parte superior. Esta, en la parte central, vemos estas nubes bien definidas, y en la esquina superior, vemos como otra capa de nubes muy densas. Aquí, preste especial atención en un detalle de estas nubes, no hacer como un plano general de lo que vemos aquí en el centro de la imagen, sino como algo como más cercano. Y creo que se combina bien con la parte central de la imagen. Se produce un contraste muy bonito, que lo que vemos, lo vuelvo a decir, en el centro, nos es familiar como estas nubes volcánicas, y ya las asociamos inconscientemente como algo enorme. Y a esto le añado la parte superior, y pienso que, bueno, pensé cuando la hice allá por el 2011, cuando fui a darlo de la vuelta en bici, que ayuda muchísimo a dar esa sensación de que realmente estamos en un lugar inmenso. Y esto es Júpiter, un sitio muy bonito, un poco nublado, eso sí, pero bueno, vale la pena ir. Júpiter